Desdichada historia de amor El ama ya el amor Tuvo romances sin parar Pero al final se enamoró Fue Cupido quien lo castigó Como Apolo lo humilló Dos flechas el disparo Una de odio, otra de amor Ella empieza a huir, empieza a correr Por tanto jugar, ya nadie cree en él Ella empieza a huir, empieza a correr Por tanto jugar, ya nadie cree en él Daphne huía de Apolo Así huye ella de ti Por tanto jugar, ya nadie cree en él Ella empieza a huir, empieza a correr Por tanto jugar, ya nadie cree en él Ella empieza a huir, empieza a correr Por tanto jugar, ya nadie cree en él Antes de que sea tarde Empieza a cambiar Tienes suerte de que en árbol No se va a cambiar No se va a transformar La historia de Daphne y Apolo Se vuelve a repetir Amores no corresponder Amores no correspondidos Ya nadie cree en él Ya nadie cree en él